Pero que calor hace últimamente en España Queee Pues a ti mundo que tal como estáis Bienvenidos a otro vídeo más En el cual vamos a estar a tope con la copiación de un vape mail Y una cata de unos productos exclusivos Y digo exclusivos porque a día de hoy 2 de julio Nadie, absolutamente nadie En todo el mundo ha probado estos productos Y soy la primera persona en hacerlo La verdad es que me hace muchísima ilusión Probar estos productitos Pero antes de empezar el vídeo Si, antes de empezar el vídeo os quiero decir que vengo en tirantes Hoy vengo un tanto informal Pero madre mía, que calor hace hoy día en España Que coño nos está pasando Yo quiero cubitos de hielo del polo norte Nos estaban derritiendo Que por cierto, vengo con la camiseta de los Rolling Stones Esta camiseta me la compré en Londres Cuando estaba haciendo el Ice Bucket Challenge En la calle a menos 4 grados Una locura El vídeo está en el canal, en la página principal 100% recomendado Una de mis mayores locuras Y bueno, antes de empezar el vídeo me gustaría presentaros O sea, un gran amigo que me encantaría que le pusierais nombre Desde el canal de Youtube Ya que me está salvando todas estas tardes Todas estas tardes de edición Y de jugar al Counter Style Y que me revienten el culo El ventilador Para este vídeo ventilador no me vas a ayudar Porque he dejado la ventana abierta y hace mucho ruido Eso y mirad que pelos me dejo O sea, ya si tenía un nido de pájaros en el pelo O sea, lo que tengo ahora no sé lo que es En fin, luego quiero comentar algo sobre el vídeo que subí el domingo Si, os recordáis aquellos que hayáis visto el vídeo Que bueno, pues tuve una pequeña mala experiencia Con un Bapper que me enviaron los chicos de Bapper Sourcing Que era el Wismake Luxotic NC Mi mod preferido El mod que utilizaba para todo Pero bueno, los chicos de Bapper Sourcing me han dicho Que ya me lo van a enviar otro Wismake Y me van a enviar alguna cosita nueva Y cositas para vosotros Así que yo solo digo guiño, guiño Codo, codo Que ahí se están portando, eh Y hoy la verdad es que si tenemos que probar algo Vamos a estar utilizando otro pequeño cancharrito Que me enviaron los chicos de Bapper Sourcing El Ice Stick Pico S Y como atomizador el Apocalipse Que es que estoy enganchado a este dato Estoy intentando sacarle ya las conclusiones Para subiros la revisión al canal Esto el fin de semana voy a intentar tenerosla, ¿vale? Porque es que, es que En fin, muchísimas gracias a todos los que el domingo Me pusisteis en los comentarios de ese vídeo Pues todos los consejitos Todas las cositas Todas las ayudas Son bienvenidas al canal Y estoy probando poco a poco cosas Y lo más probable Es que haga un vídeo Abriendo el Wismake Luxotic NC Y le tengo muchas ganas Pero bueno Nos dejamos de rodeo Y os enseño el paquetito Que me han traído hoy Que hablando de paquetitos Es que esto es un paquetón Y no, no, no No me refiero al de abajo Me refiero al paquetón Que me han traído hoy los chicos de UPS Es que es como Como tres cabezas mías Hacía mucho que me enviaban paquetes tan grandes Gracias Gracias Sabe muy mal En fin, pa' che El vídeo de hoy está esponsorizado Por los chicos de Tualmonkeys Que me envían unos Helicuits exclusivos Que sacan el 6 de julio al mercado Por lo tanto, este vídeo lo publicaré El 6 de julio Para que podáis verlo todos Pero yo los estoy probando antes Ala Pa' que me digan ahora Te copias de tal, te copias de cual Eh, nadie ha hecho revisión de esto Esto soy el primer español Bueno, el primer español Y americano creo que también Porque no, les he visto Como ya sabéis Antes de enseñaros el producto que me envían Me gusta contaros la pequeña historia El primer, primer contacto con esta empresa Los chicos de Tualmonkeys Contactaron conmigo por correo Y me dijeron Hello, chuchu Jurao, jurao Hello, chuchu O sea, es que Cada día me impresionan más Los community managers americanos Y me ofrecieron Delicadamente Que si quería probar Un producto que aún no había salido al mercado Y ser el primer revisor en hacerlo A ver, cuando te dicen eso La verdad es que les dices Por favor, envíame 5 kilos Que me los como de una Y bueno, la verdad es que son unos chicos muy majos Os dejaré el link de la página web Para abajo en la descripción Para que podáis comprar Este producto Y todos los que ya tienen Y de hecho me gustaría deciros una cosa Y es que básicamente Acepté la colaboración Con esta empresa Debido a que me impresionaron A diario Bastantes empresas del papeo Contactan conmigo Y la verdad es que me muestran Sus productos Para poder promocionarlos En mi canal No estoy diciendo Que contacten 50 empresas al día Pero bueno Una o dos empresas al día Si que vienen Muchas de ellas Las acepto sin problema Ya que me gustan Bastante sus productos Y lo que quieren realizar No obstante Hay algunas que bueno Hay que rascarles un poquito Porque es complicado La cosa es que con los chicos De Twin Monkeys Me pasó algo extraño Algo que nunca me había pasado Y es que simplemente Cuando una empresa Contacta conmigo Yo me ponga a investigarla Por todo lo alto Me ponga a investigar Sus tiendas Productos Merchandising De todo Y la verdad es que Esta gente me dejó flipando Voy a aprovechar Para poneros El trailer Si, 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 si El trailer De los e-liquids Exclusivos Que vamos a probar Hoy Y vuelvo a decir Si, he dicho Trailer de e-liquids ¡Aitor de inicio! ¡Dale al play! ¡Suscríbete! 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 Os habéis quedado flipando ¿Verdad? Sí, sí Yo también lo hice En su momento Es que esta gente Tiene uno de los mejores GFX y VFX Que he visto en la historia O sea Me encantaron Los diseños que tenía Me encantaba todo Es que lo veía Y decía Me cago en la... O como diría Ángel y Sara Me cago en la puta Y bueno Para que no entienda El término de GFX Y VFX Significa Graphic and Video Designers Vamos a por la cajita Ojo, ojo Que sí, eh Parece Abre fácil Ojo A ver si aprenden Los chinos a hacer esto Para papeles Al suelo El suelo Se que ha hecho una mierda Vamos a ver que es Rompemos la caja Hombre La caja no sirve para nada Quiero dejar claro Que yo siempre guardo las cajas Pero siempre que son importantes Una caja de UPS La verdad es que No me han patrocinado Así que Esta gente Lo único que han hecho Es enviarme Esta deliria Ojo Papel de burbujos Papel 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 de burbujas Papel 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 ¿Cuánto papel han metido? ¡Uy! Que ya me he visto! ¡Qué bonito! ¿Queréis verlo? Pues no lo voy a enseñar Me lo llevo Ah, no, no, no Los chicos de Tuel Monkeys Me matarían A ver ¡Fuera! ¡Apa, bye, bye! Por cierto Menudos pelos Que me lleva suya Y todo ¡Pero para arreglar eso! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué chulada de gorra Me envían los chicos De Tuel Monkeys! ¡Ojo! Que viene ese biografiado Por detrás No pone Tuel Monkeys, ¿no? Ah, sí, sí Es que está en modo espejo Tuel Monkeys Hostia, está bordado, eh O sea, esto es un bordado Esto no es un pega-pega De estos vinilados No, no, no Es un bordado Guapísimo Bueno, es una gorra De 110 De 110 De Flexfit Edge Que es un 97 polyester Y un 3% PU Spadex No sé qué material es Está hecho en Bangladesh Y bueno, por la parte de adelante La verdad es que la gorra No es completamente plana Está un poco como inclinada Aquí tenemos el monito De Tuel Monkeys Y aquí lo tenemos De 110 Y es una gorra Con calidad Proformes Ah, míralo Qué guapo O sea, respiran Yo he tenido gorras La verdad es que eran Bastante aisladas Y como sudabas muchísimo Al final Te acababa saliendo Muchísima caspa O bueno, te quitabas la gorra La olías un segundo Y vamos, te daba hasta asco Volver a hacerlo Muy chula La verdad es que muy chula Me ha gustado bastante La voy a usar bastante Este verano Ya que me voy a ir de viaje Y demás Y bueno, pues ya sabéis Más cositas por el canal Os avisaréis Pero bueno, me la voy a dejar Para el vídeo de hoy Ya que bueno Con los chicos de Chupigolilla No me la puse Y los gorilas Un poco se enfadaron Por cierto Os invito en los comentarios A que me pongáis Cómo os ponéis vosotros las gorras Con esta solapa Hacia delante O con la solapa Hacia detrás O cuando de repente Viene un equipo Pokémon Vámonos La ponéis del revés Como Askep Chute Puelo Paleta En fin Vamos a por más paquetitos Que estoy viendo por aquí Y me están gustando mucho Vamos a por esta Camiseta Ojalá La estoy viendo Mirad, eh O sea Que ganas le tengo Vamos a abrirla Vamos a abrirla A ver Esto yo creo que lo guardaremos El plastiquito Ojo Que chulada El logo de Tuel Monkeys Ahí con el monkey bailando Y ojo Esta marca de ropa Nunca la había visto Simply the best Authentic Wicker Wear Hola Detrás también tiene El logo del monito Que no lo había visto Y mirad la mano del monkey Es un 12M De 12 monkeys 12 monkeys ¿Os parece si me la pongo? A ver Vamos a ello Ojo Que de calidad Esa está Muy pero que muy chula Voy a poner un poco Un plano hacia abajo Me vais a ver Que voy con pantalones Que hoy no se me han olvidado Y bueno Pues es una de estas Oversight ¿Vale? Es una hacia abajo O sea Para que entendáis Mi cintura está ahí Y bueno Pues oye Queda bastante larguita Y la verdad es que La ropa Oversight Me gusta bastante Frente a tela Es una tela Bastante finita Y la verdad es que Para el verano Hoy es muy pero que Muy cómoda Y hoy a mí La verdad es que Me queda bastante Bastante bien Ni suena Ni justita Y nada Como a mí me gusta la ropa Pero bueno Pero bueno Vamos a dejarnos De ropa De merchandising Y vamos a por Lo que tanto Me apetece abrir Este papelito Soy la primera persona En recibir este producto A nivel hispanohablante Y la verdad es que Le tengo muchas ganas Es que Mirad que diseños Tío 12 Monkeys Ice Age Collection Y esta es la nueva gama Que han sacado 12 Monkeys Ice Age Collection Pero bueno Charlie Que por detrás Tienen un diseño Muchísimo mejor Y bueno pues Aquí están Los 5 E-Liquids Que van a sacar De la línea De Ice Age 12 Monkeys Y bueno pues Aparte de ese panfleto También me traen Unas pegatinicas Oye Que están Muy pero que Muy flamas De 12 Monkeys Ahí como doradas O sea Esta gente Tiene un merchandising Y unos complementos Muy pero que muy chulos Ah mira También tiene una pegatinita Negra Del monito Oye y se han portado No me han incluido Dos o tres No 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 Me han incluido bastantes Encima reflectantes Y toda la leche Ay que me traen Otro regalito Ay que bonito tío Lo he visto en la caja Y he dicho La madre que me parió No puede ser cierto Me han enviado Una mochilita Para Vuppers Ya sabéis que yo utilizo Una muy básica negra Pero esta bordada Con el logo De 12 Monkeys Queda brutal Pero bueno Ahí están los pequeños Vamos a abrir A coño A ver cual será El primero El primero El primero Ojo El primero Es el de Canci No 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 A ver a ver Esto se merece Más edición Aitor Méteme un clipazo Pues bueno Vamos a abrir Ese pequeño apocalipse Que está ahí En nuestro Ice Stick Pico S Por cierto Estos liquidines Vienen en un formato Nicohit A mi no me suelen enviar Los formato Nicohit Ya que bueno Se entiende Que esto es para una revisión Esto es para una cata Pero bueno Si compráis estos botecitos De liquid De 60ml Os vendrán 50ml dentro Y luego un botecito pequeño De 10ml Al porcentaje de nicotina Que vosotros elijáis Sandía Fresa y kiwi La verdad es que el olorcito Me recuerda muchísimo Al fresa y kiwi Que había de un jifu No se si os acordáis Vamos a probar el concentrado A ver que tal está Yo me espero Vamos Un líquido fresquísimo O sea muy frío Está de hecho Y vamos a ver Hostia Uff Muy fresco eh Muy refrescante hermano Es como cuando Vas a por un helado Y de repente Te lo comes a todo correr Y vamos Te sabe la boca Ahí que parece Que te has comido Un iceberg Pues nada Una vez abierto Viene el apocalipse Vamos a por su primera evaporada Quiero darle un par de evaporadas Más para ver Que tal Prueba de alcance He intentado retener el vapor Para poder captar Los últimos matices De sabor Que me estaba aportando El liquid Pero ha habido un momento En el que Es tan fresco El liquid Que es que Es como una pequeña Explosión De un hielo En tu garganta O sea es que Es brutal Pero es que Es clave Para este verano Y la verdad Es que está tremendo O sea está muy bueno O sea Su punto inicial Básicamente sería La sandía Y luego tendría Esos pequeños matices De fresa y kiwi Pero juntos Y ya os digo Que no sé si es la molécula Culada Pero Uff Este liquid Es muy pero que muy fresquito Pero bueno Vamos a por el siguiente Hombre Que nos quedamos aquí Solo con uno Y tenemos más Y ahora toca el turno De Hakuna Hakuna Matata Una forma de ser Siempre ocuparnos Este liquid va a pear 65% de glicesina vegetal Y 35% de propil en glico 0% de nicotina Y bueno como ya sabéis Y es costumbre Vamos a tomar un poquito De coca colita Entre liquid y liquid Líquido incoloro Con una tonalidad también Un poquito azul De ahí que lleve también Un taponcito azul Pero bueno Un poquito Un azul más light Y la verdad sea dicha El último liquid de arándanos Que probé Y me lo envían los chicos De Puffer Con el Titan X Que bueno Tenéis la revisión en el canal Y la verdad es que fue un liquid Que me encantó muchísimo Yo siempre había probado Otro tipo de arándanos Y la verdad es que me impresionó muchísimo Otra vez un liquid Bastante fresquito Y vamos a ver que tal sabe Una explosión chavales Y también la verdad sea dicha La base de este Y liquid se basa en arándanos Básicamente es una base de arándanos Con matices explosivos De manzana Yo diría que Una manzana amarilla o roja La verdad no es como una manzana ácida Sino que es una manzana Bastante amena Y bastante dulzona Y lo he definido como explosiones Porque sí, sí, sí El liquid básicamente es arándanos Pero es que La manzana llega en puntos En los cuales parece que está explotando Bueno, bueno He cambiado la batería Vamos a probarla La producción del vapor de este es increíble Vamos a por la prueba de Arcan También se la pasa con crece La verdad es que sí A mí me recuerda muchísimo Al liquidín de EPUFE Y sí, la verdad es que Me repito a lo dicho En el concentrado Y también Es un líquido Muy pero que muy Apropiado Para este veranito Y esas noches Tan nocturnas Que nos pasamos dando vueltas Y vueltas por la calle Y a ver Tampoco os voy a engañar No voy a sacar ningún aleatorio Quiero sacar uno Para formar una palabra A ver si adivináis Qué palabra es Que ahora os la digo Aquí está Hakuna Matata Matata Y liquid al 75% De glicerina vegetal Y al 25% De propil en glicol 0mg de nicotina Vamos a por la Fotos Ay mi Matata Como te quedo wey Uva Uva y manzana La verdad es que oye La combinación de Hakuna Matata También tiene que estar muy buena Si no es que este vídeo se ha apoyado Y haremos una pequeña combinación De hílicos Lo malo es que son liquidines Que están en diferentes concentraciones De propil en glicol y glicerina Así que bueno Pues no sé cómo saldría la mezcla El líquido también es bastante fresquito Vamos a probarlo Y otra vez me han hecho lo mismo Una base de uva Con toques explosivos De manzana Yo diría que también Amarilla Está muy pero que muy bueno Vamos a por su primer vapeo Que poco vapor ha sacado No hijo Ahora si Ahí va Porcito Vamos a ver que tal su alcance La verdad es que La mayoría de líquidos De 12 Monkeys Están avanzando Progresivamente En el alcance O sea Es que se lo están fumando A todo de más Ya sabéis que yo soy una persona Muy pero que muy transparente Como vosotros Y os cuento todas las cosas Aunque me hayan pagado Aunque me lo hayan enviado Para revisión Y a ver No os voy a mentir Pero es que este líquido Me parece muy pero que muy artificial A diferencia de los otros dos Que hemos probado Que me parecían bastante naturales Y bastante perfectos Este el defecto que yo le encontraría Sería básicamente Su artificialidad Es decir Que bueno Pues lo tomas Y parece pues eso Como si fuese un producto Muy químico Se basa en una base de uva Con explosiones de manzana La verdad es que es bastante parecido Al Hakuna Es en excepción De que el Hakuna Más que nada Sabe a arándanos Y este sabe a uva Hasta el momento Hemos visto Los tres saborcitos Que bueno Pues van a estar Para poder comprarlos El 6 de julio Y lo vas a poder comprar En la página de Tuelmonkeys En el momento En el que queráis Aparte de todo El papel de burbujas Que esta gente Ya os digo Que no escatima en papelitos Tenemos los dos Illiquids Limitados Que van a sacar De esta gama El Sabae Y el Nico Empecemos con el color de ambos Básicamente Incoloros Con una tonalidad focal La verdad es que Bastante azulita Vamos con el Nico El primero de todos Que tiene que sabernos A limonada de sandía What the fuck Que hay que ser A limonada de sandía Y todo Bueno vamos a probar El concentrado Que la verdad es que Me ha surgido mucha curiosidad Por cierto El porcentaje Es 65 de glicerina vegetal 35 de propilenglicos Cero nicotina Vamos a ello Vamos a por su primera vapeada Me ha molado Es como vapear Una gominola Vamos a por su alcance Si queréis comprar Este Illiquid Por la palabra Limonada Olvidaros Olvidaros Completamente Yo La verdad es que Lo catalogaría Como Catalogaría Aprende a hablar Por favor Vocaliza Lo catalogaría Como un líquido Básicamente Como si fuese Un zumito De sandía Me encanta Me encanta Este Illiquid Es intenso Ya os digo Que os voy a dejar Sin stock Tuen monkeys Quiero otra cata De estas Solo quiero el nico Me ha encantado Y bueno vamos Con el último ya Sabae También al 65% De glicera 35% De propilenglico 0% De micotina Vamos El olor es como Los chicles Estos que sacó Una vez Que eran como De interrogantes Que nadie sabía La que sabía Si es como El mysterious flavor De Jifu La verdad es que La mayoría de Illiquid Se parecen al Jifu Vamos a ver Que tal está El líquidito De los más fresquitos A ver No os voy a mentir No os voy a mentir No sé a qué sabe No sé a qué sabe No lo sé No lo sé He probado muchísimas veces El lado de este arcoiris En muchísimas heladerías Y nunca he sabido Sacarle el sabor No es un tutti frutti No, no, no Pero creo que Ese rainbow Tendría un saborcito Bastante parecido Vamos a por lo primero A papear Que foco a porno Que cojones Vamos a darle bien Coño Aitor Pero bueno Yo creo que La característica Que le da Una notoriedad VIP Exclusivo Limitado Sería su dulzura Su vapor muy dulce Cuando tú Lo estás inhalando Hacia adentro La verdad es que A mí me recuerda Como si estuviese comiendo Una gominola Una gominola Como si fuese Un helado de gominola Y por nada gente Llego ya el momento En el que me pongo a hablar Súper rápido Ya que bueno Hay muchísimas tiendas Y muchísimos fabricantes Que cortan justo Esta parte del vídeo Para poder utilizarlo Como cata Como revisión de sus productos Por lo tanto Comencemos De la mano de 12monkeys Ice Age Collection Del menor nivel Al máximo Comenzamos con Matata Básicamente se basa En un iliquid Que tiene una base Muy pero que muy intensa De uva Con matices explosivos De una manzana amarilla La verdad No es muy ácida Pero es un vapor Bastante fresquito Yo le pondría La verdad Un 7,5 sobre 10 En cuarta posición Y con una nota De 8 sobre 10 Tenemos el Hakuna Una base de arándanos Con matices explosivos Al igual que el Matata De manzana amarilla La verdad Es que es mucho más ameno Que el Matata Ya que tiene una intensidad Muy pero que muy dulzona Gracias a sus arándanos Tercera posición Para Kansi La verdad Es que es un sabor Bastante intenso De una sandía Muy pero que muy dulzona Con matices De fresa y kiwi Un iliquid bastante ameno Para esas noches De nocturneo Que nos damos Vueltas y vueltas Por la calle Con mucho calor Y lo único que buscamos Es un iliquid Muy refrescante Sabae Sorbete de arcoiris En su descripción La verdad Es que sorbete de arcoiris Es un poquito Algo un poco imaginativo Ya que nadie ha llegado A probar el arcoiris Pero es un sabor Bastante dulzón Que se lleva Un 10 sobre 10 Porque es un vapor Muy pero que muy fresquito Muy pero que muy dulzón Y muy recomendado Para esas cenas De hamburguesas Y chuletones Que nos echamos Durante el verano Para poder bajar la comida Y poder estar vapeando Tranquilamente Con un buen calor en mano Nico Los chicos de Tues Monkeys Lo definen Como una limonada De sandía Yo eliminaría La palabra limonada Y diría como Un zumo de sandía Que le da Una nota de 12 Sobre 10 hasta iliquid Ya que es un líquido Muy pero que muy dulzón Que hace muy ameno Su vapeo Y recuerda muchísimo A un zumo tropical Un zumo de sandía Y ya sabemos Que esos zumitos Son muy pero que muy refrescantes Y este es el Más recomendado De mi parte Para vosotros este verano Y pues bueno Hasta aquí Llego la revisión De estos iliquids Que me mandan los chicos De Tues Monkeys De su edición De Ice Age Que van a sacar Para este veranito Que se estrenan El 6 de julio Es decir Cuando justo se publique Este vídeo en Youtube Y bueno Os voy a dejar abajo El link en la descripción Para que podáis comprar Estos liquidines Los tenéis al 0 Al 3 Al 6 Y al 12 miligramos De nicotina Y vienen en formato Nico Kids Si es que elegís El bote de 60 mililitros Que vienen 50 mililitros En un bote Y luego según La cantidad de nicotina Que elijáis Os vendrá otro bote De 10 mililitros Muchísimas gracias A los chicos De Tues Monkeys Por haberme regalado Esta camiseta Y esta gorra Bien pero que bien bonita Que la voy a usar Mucho 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 Este verano Ya que se viene Una oleada de calor Y la verdad Es que esta gama Que han sacado Para el verano Es muy pero que muy idónea Y siendo sincero Ya aparte de la colaboración Y aparte de la esponsorización Y aparte de la review De este producto Os lo recomiendo al 100% Son liquidines Muy pero que muy fresquitos Que oye Durante el verano No te apetece Tomarte un pasteloso Ahí que digas Joder Que pesado es este liquid No 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 Estos líquidos Os van a encantar Os doy mi palabrita De que no os va a defraudar Ni uno solo Así que nada Mi nombre es Aitor Espero que os haya gustado Like cortos Suscríbesos hasta ahí Nos vemos en la próxima Chao chao Peace a loving Y recordad Si os tocáis Tocados contra la pareja Y te ha dedicado Cha 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 Es muy complicado Un saludo Y agul Chao 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 chao